Líder, dirigente de la etnia Lenka, que luchaba en contra la hidroeléctrica Agua Zarca. Lamentamos esta situación, condenamos este hecho lamentable, que el Estado hondureño no haya garantizado el derecho, la vida y honra a esta líder que luchaba por el recurso Agua, donde al final de cuentas las diferentes amenazas que se le dieron a ella, se cumplió en el día de ayer, en la madrugada, asesinándola por llevar una lucha por el medio ambiente y por el derecho humano de las poblaciones indígenas en Honduras. Queremos hacer un llamado a nivel nacional e internacional a todas las organizaciones indígenas a salir a manifestar nuestro rechazo y condenar esta acción y mostrar nuestra indignación por esta situación que está ocurriendo en Honduras, donde también vemos que los mismos bancos que están financiando el proyecto hidroeléctrico en ese lugar están financiando el proyecto Barro Blanco, la cual enviamos una soledad de la parte del pueblo en Ove a todos los hermanos Lenka, que hoy perdemos una gran líder que ha luchado por mucho tiempo por las reivindicaciones sociales de las poblaciones indígenas en Honduras.